Gracias compañeras, gracias por el pase de estudio. En este momento entonces es trasladado Pedro Gabriel Hermosa García, uno de los siete integrantes dentro de esta presunta banda que estaría encargada de la distribución de pornografía infantil. Aquí un familiar también que trata de evadir el trabajo de la prensa. Este es un operativo que se ha montado justamente por parte de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología para dar con lo que sería, como les comentaba, una red que se dedicaría a la distribución de material pornográfico infantil. Aquí en San Juan de Lurigancho hay dos personas detenidas. Acabamos de ver a Pedro Gabriel Hermosa García y la segunda persona detenida es Leonardo Benito Astete Ortega. Vemos también entonces el equipo de la Divindad, quienes están trasladando una serie de documentos. Según lo que nos han declarado, también en el poder de esta persona se le ha encontrado un celular y un CPU que contendría material pornográfico infantil. Entonces estamos hablando de siete personas, al parecer, que estarían involucradas y que tendrían alcance internacional. Lo que nos han detallado también es que el dato llega desde Italia. Es un operativo que se ha montado en conjunto a nivel internacional. Son diez predios los intervenidos en San Juan de Lurigancho, Carabahillo, Huánuco y Huaral. Hemos conversado nosotros también más temprano justamente con el coronel Luis Huamán Santamaría, quien nos ha dado mayor detalle y mayor alcance de lo que ha sido este operativo, que ha comenzado a tempranas horas de la madrugada. Escuchemos. Mira, este es un operativo que sigue el modelo de la operación salvación impulsada por la Interpol. Esto ya data del año 2020, en enero, donde se recibe una alerta de la policía italiana, donde habrían usuarios peruanos que estarían transmitiendo, distribuyendo material de abusos sexuales infantiles. Tal es así que se coordina con la Fiscalía de Crimen Organizado, encontrándose diversas personas que están implicadas en este delito de distribución de material pornográfico. Tal es así que se montó un operativo y al día de hoy, a nivel nacional, en todo el Perú, se ha intervenido a diferentes personas. Y siendo una de ellas la persona de Pedro Gabriel Hermosa García, aquí se han incautado dos celulares, una tablet y una laptop. Vamos a revisar si verdaderamente posee este tipo de material, aunque él ya en forma personal le ha indicado que sí se dedica a este tipo de intercambio. Más que todo para poder verificar, ver los videos que le mandan sus compañeros o los otros usuarios de otros países internacionales. ¿Este señor podría concretarnos en qué distrito ha sido detenido? ¿Cuántos años tiene si tiene antecedentes? Mira, esta persona, al parecer, aún no registra antecedentes, no se ha revisado en el sistema. Tiene 36 años, se dedica a... trabaja en un call center, ha estudiado psicología, lo que manifiesta y un poco de administración. ¿Él ha confirmado, entonces, que se dedica a esto? Él está aceptando la imputación que se le está haciendo, de tener material de abusos al sol infantil. ¿En qué otros distritos y provincias del Perú se ha realizado este tema? Tenemos en Guaral, en Huánuco y acá en la zona de Sacuán de Urigancho. Tenemos a nivel nacional, hasta el momento, 7 detenidos que están implicados en esa red internacional destapada por la policía italiana y que forma parte del proyecto Operación Salvación, oficiado por la Interpol. Esa es la información, entonces, que viene manejando la policía. Van a dar también una conferencia para dar mayor detalle de lo que ha sido este operativo. Recordemos, además, que hace dos semanas también dábamos cuenta de la desarticulación de otra banda dedicada justamente a la distribución de pornografía infantil que tenía como víctima a tres pequeñas, tres hermanas que finalmente fueron liberadas. Vamos a ver qué tipo de relación, en todo caso, tendrían también con esta banda delincuencial que tiene, además, alcance internacional. Con esta información regresamos a Estudios Centrales con ustedes.